El hijo que tiene el teléfono El hijo que tiene el teléfono El hijo que tiene el teléfono Se crea esta, güey Shibarro tiene dinero Es una labor Pero jugué bien Y ya se va, ¿no? Ya la puedo ir de ahí ¿Vas a ir? Vamos a ver cómo quedó esa mamada Ni la he visto ¡Hijo de la chica! Ni la he visto el Degui, ¿no? Chibarro rudo Así juego lo que no es el Degui Es un verbo y así Ya se ha ganado Verbo y no ¡Más este dinero! Te vas a ir de ahí Más este dinero Es un poco exacto ¿Puede ser la parte de Pokémon en China? ¿Puede ser la parte de Pokémon en China? Puede ser la parte de Pokémon en China Sí, güey, güey, están combinaciones, güey. O sea, no hay el mejor giardo, digamos. Ahora está baja. Bueno, primero un lado, no quiero creerlo. ¿Perdón? No. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí va, eh. Eh. Ahí va bien, Martín. ¡Fantas! ¡Mmm! Acá, por un parte de con la piscina de la piscina de la piscina de hierro. Jajaja. El culero, güey. Usted. ¿Qué pasa? Te voy a echar al culero, güey. ¡Oh, madre! Es el culero, güey. Usted. ¡Faleta al culero, güey! ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. O sea, si es para gustar, no. No, no, no. No, 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 no. Pero a poco se mueven mucho el culito. No te preocupes. No, no, no. No, no. ¿De qué pasa? ¿Está bien lo corta? ¿Es que agaza? Es como una boca. No, de verdad. Va bien. Es normal, es normal. Lo es normal. Lo que le metí la torre, no fue, si despues la hija. Es una caja, es una caja. Hay una caja, es una caja. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos de nuevo vamos 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 ¿No? ¿De vida activa 1,8? ¿Cuá? Eso no... ¡Cuá! ¡Pau! El material iba hasta el mundo, creo. Sí. Creo que si llegara así, ¿no? Sí, y agrego 1,1. Bueno, me lo sé. ¿Partiene una gata recuerda? No, no me lo sé. ¿Vale? ¿Vale? No, no me lo sé. No, no me lo sé. No, no me lo sé. ¿A la mano o a esto? A la mano. Perfecto. A la mano, perfecto. Entrando... 700. ¿De 100? 800. 600. Es el paso. ¿Está? Sí. Ya en 2,000. Claro, te digo como que cada vez como que te las engane. ¿Vale? 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 Villas. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Oto. Oto. No, רmesi. Oslo. Eucht. Olto. Oto. y 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